hoy nos encontramos a junio 22 de 2015 vamos a hacer una liberación tú estás en qué país hermano tú estás en qué país o tú vives aquí en Estados Unidos yo vivo aquí en La Habana pero tú vives aquí en Estados Unidos, no sabías ya, bien, ¿de qué sufres tú? ¿Mamé? ¿Casi no me escuchas? Sí ¿De qué sufres tú? ¿Cómo de qué sufres? ¿Para qué me llamas? Ah, le digo que sí, me saca mucho esto de la locura y de la lascivia O sea, ¿sufres de ese mal? ¿Tienes problemas de locura y lascivia? Sí ¿Y eso va acompañando de masturbación, no? No No, de vez, o sea, tengo mucho tiempo sin en la tercera, bastante, bastante, pero sí en este mes lo he hecho dos veces, nada más ¿Y tú vas a la iglesia, Cristiano? Sí Yo he pedido ayuda, pero no me usaron por mí, pero yo creo que me hiciste una buena liberación ¿Y tú oras guerreramente? ¿Mandé? ¿Tú oras guerreramente? Pues he estado orando y a veces a veces he estado orando y a veces no, ¿verdad? Oro un poquito Leo poco Pero ya quiero, porque yo antes reí, lloraba mucho y se reaba mucho Ya no quiero eso para vivir Ya Yo sé, yo sé que he ofendido mucho al Señor Yo, yo, cuando peco Yo le pido que me ayude, que me ayude, que me ayude Porque yo sé que he ofendido No puede No puedes No Puedes caer en la lujuria ¿Pornografía? ¿Ve pornografía? No No, no lo veo No veo No veo ni televisión Pero si, pero si envía fotos a mujeres para desnudo esa cosa Si me han mandado, si no, no lo voy a enviar Yo también me he mandado ¿Tuyas? Si ¿Y tú no puedes controlar eso? Pues yo no era así Esperanza, eso me ha pasado Apenas tiene poco de mi edad Ok Yo tengo cuatro años de parado Yo voy a salir con mi buena mujer Mi educada mujer, mi madre Últimamente me he atracado mucho Por esa edad Ok, vamos a orar para que el Señor haga la obra en ti Pero no peques más, ok ¿Mande? Vamos a orar por ti Pero no peques más, por favor No peques al Señor No, ya le dije al Señor que Tiene que ser una pelea ahora Yo este Ya, porque yo me he estado metiendo mucho al Facebook Y no va a estar Pues ya que Es por donde me ataca más, ¿me entiendes? Entonces mejor voy a dejar eso porque Pues yo me siento mal de verdad porque Como yo le digo a las muchachas Por un ratito lo gozamos Pero al rato ya les pide tus actos Está Está redargullendo Redargullendo Yo le dije a esta muchacha que Pues que busca ayuda también Dice, sí voy a buscar ayuda de mi Porque estamos haciendo mal Dice, yo me quiero casar contigo Pero vamos a hacer las cosas bien Porque Estamos haciendo nosotros las cosas a nuestra voluntad Y de verdad que Yo tengo mucho batallando con eso, de verdad Yo no me he buscado ninguna otra mujer Ni nada Me ataca mucho por internet Por eso es porque en la calle Yo no salgo con nadie Ni platico con nadie Ya, bueno, vamos a orar Vamos a orar pues Bueno, vamos a comenzar, Señor Perdona con tus pecados Sabemos que tú eres santo Ofendemos, Señor Cuando pecamos, Dios mío Y más pecados de abrazón sexual, Señor Que uno puede poder controlar, Señor Pero, Dios mío Perdona a Jesucristo, mi rey Señor, vamos a orar a este hombre Que tu hombre se ha liberado, Señor Hago lo que tú quieres que hagas, Señor Orar Orar, Señor Me cuido con tu sangre, Jesús Lo colocamos en la armadura de Dios, Señor Y si uno es más glorificado tú siempre, Jesús Amén Ok, hermano Bien Así como está Así como está Cerra los ojos, por favor No, alza la cara Tranquilo, ok Tú no ores Tú no ores Puedo orar mentalmente si quieres Pero no me voy a la boca Creo que me puede confundir Ok, hemos de lujuria, lascivia Tengan que tomar quieto El Señor de Jesucristo Llega, despliquiendo El Señor de Jesucristo Hermanos Hermanos Abre los ojos Abre los ojos, por favor Porque escucho mucha bulla Tienen muy alto Que pasa porque hay mucha bulla No sé No sé ¿Cuándo le se la comodo de este lado? Esa computadora tuya Que se ve así Escucha así, es horrible Aquí está bien Ok Ahora se escucha bien O si Había una bulla rara Toma aire una, dos o tres veces Que te relaja un poco Le hablo en el nombre de Jesucristo Para los primeros libros que están en este hombre ahí De modo de lujuria A verlo con sexual Les hablo en el nombre de Jesús De Nazaret Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué ustedes siguen en este hombre? Están tormentándolo ¿Por qué ustedes obligan a este hombre? Este hombre está falta Incluso le falta fe Le falta dominio propio Pero ustedes Para que se dominan más a este hombre Que este hombre a ustedes Este hombre tiene que pensar A Jesucristo Para este hombre, ¿ok? Para este hombre Saca todo este hombre Todo fuera de él Fuera de lujuria Lasibia Todos lo mismo relacionado con esa mujer Salen de ahí Todos ¿Qué dice tu hombre? De calibre ahora En el nombre de Jesucristo Tranquilo 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 Están libres ahora No vuelvan a entrar más a este hombre ¿Está claro? No vuelvan a entrar más a este hombre El nombre de Jesucristo Este hombre se ha perdonado ya Esto me está arrepentido Sin pecados Este maldito se acabó Justo lo que hacen a este hombre Tienen que desalojarlos Es la palabra del Señor Mi Señor Jesucristo ¿Cuál de ahí? Fuera de ahí Salen todos, ¿ok? No sé qué hay inosol escondido ahí Salen todos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Todos Sale de soledad En el caso de este hombre En el nombre de Jesús Fuera de todo Tiene que calibre ahora Rápido 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 Se acabó Rápido 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 Lo sacamos De calibre ahora El nombre de Jesús Recuerda de estar siempre De todo Esa maldición Está en esa rota ya Esos pecados Que los cometidos Fueron quitados Los pactos que lo hubieran Hicieron ahí Fueron quitados Todo Jesús Lo redimió este hombre Lo redimió Esto es una gran altura Es ¿Tú no crees que este hombre Disfrute la vida El Cristo Lo le dio Tú no crees Esa cosa Pero no se puede hacer nada Es la palabra de Dios Esto me ha sido Perdonado Esto me ha estado Arrepidiendo sus pecados Y tú no hay que hacer Este hombre Tienen que salvarlo Salta de lujuria Lujuria Fuera Lascibia Fuera Fuera Para siempre Desocupenlo Rápido Se acabó Se acabó Rápido El nombre de Jesús Rápido Fuera De ahí todo Fuera 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 Rápido Fuera Se acabó Los expulsos De ahí En el nombre de Jesús Los envió Para dentro La misma Mediante Tome el libre Ahora El libre Toma el libre Fuera De ahí El libre El libre Fuera Se acabó Tienen que irse todos No hay opción Tome el libre No hay opción No hay opción No hay opción Salta de medir a este hombre Sabes Lujuria Lascibia Todo lo que hay en el proceso sexual Todo el buen exceso Todos Todos Includo en soledad Este hombre El nombre de Jesús Ven acá libre ahora Esto es libre Salve ahí Esto es libre El nombre de Jesús Es libre La sangre de Jesús Fue suficiente Tú sabes La sangre de Jesús Fue suficiente Pagó Por el precio De este hombre Esto me da culpable Tiene que pagar Para eso pagó Jesús Para eso Jesús Puso una cruz del calvario Todo el castigo Lo recibió Jesús Cristo En la cruz del calvario Todo 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 Jesús Pagó La vida Por la habilidad De este hombre Tienen que irse de ahí Tienen que irse No hay opción No hay opción No hay opción No hay opción Tiene que irte Tiene que irte ¿Puede dónde te vas? Tiene que irte ¿Está en brujería? ¿Brujería, eh? ¿Te enviaron brujería? Sí Ok Cancela En el nombre de Jesús Toma la brujería Este hombre Sí Ok Uy, te envió a este hombre, ¿no? Por brujería Sí Ok Perfecto ¿Tú estás ahí Porque te enviaron a este hombre? ¿O no te van a hacer él? Sí Así es Tú estás haciendo el trabajo Que te mandaron a hacer ¿Correcto eso? Así es Ok Lo único que fue para que te vayas tú Es que te vas a abrir a esa nube Lecho, esa es la causa Tú estás en este hombre ¿Está claro eso? Sí Ok ¿Con qué hicieron esa brujería? ¿Con qué la hicieron? Para acabar con él Sí, para acabar con él Sí, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Con fotos o qué? Con su nombre Con su nombre Oh, con el nombre de él Ok ¿Hicieron conjuros? ¿Hay rezos ahí? No Ok, perfecto Bien, bien, perfecto Bien 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 Ok Ok El nombre de Jesucristo, mi señor Cancelo todos conjuros Hicieron ahí Todos los rezos Todas las programas que hicieron ahí En el nombre de Jesús Los anulo Y me atlante en el nombre de Jesús, mi señor Se acabó Se acabó ¿Se acabó qué? El de Cristo Se acabó Toma el libro, ¿qué? El de Cristo ¿Sabes de él? Si lo liberamos Él va a hacer grandes cosas ¿Cómo? Si lo soltamos Él va a hacer grandes cosas ¿De qué? Si lo soltamos Él va a hacer grandes cosas De hecho, sí es No lo queremos soltar Tú sabes que no hay opción No lo queremos soltar Dios te tiene que soltar Él es hijo de Dios Así es Él está sellado por Dios Él trae el sello de Dios Y lo soltamos Va a hacer grandes cosas Así es Por eso lo atormentamos Por eso lo atormentamos Para que se da Por eso lo atormentamos Para que se da Así es Porque él va a hacer grandes cosas Él es hijo de Dios Así es Así es Así es, ¿ok? Él va a rescatar Muchas almas para Cristo Por eso lo atormentamos Por eso no lo queremos soltar Ajá Ok Ese es el trabajo de usted Luchasquillano de opción Tiene que irte de ahí ¿Aunque está claro eso? Sí Ok Me voy Me voy porque le está cubri esto Nosotros lo atormentamos Lo atormentamos Para que nos lo ayudaran Ajá Ajá Pero Dios es más grande Ajá 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 Todos, ¿ok? Todos, ¿ok? ¿Ok? Salen todos y todos El nombre de Jesús para siempre, ¿ok? Ven libre ahora Fuera de todos Ajá 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 Eres libre, hijo de Dios Ajá 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 Todos Ajá 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 nombre de jesús para siempre me calibra ahora todos acabamos con el libre nombre de jesús misión me calibra ahora libre es libre y hoy dios sacamos todo gracias a su hombre señor gloria a jesús Amén, es un un placer ayudar a los hijos de Dios hermano de hecho es el que lo hace si yo Dios nos ha dado para la sanidad si me ha dado gracias la gente leo que no el que merece toda la gloria es el Señor ya eres libre o que hermano gracias hermano, Dios me lo bendiga gracias de verdad muchas gracias Amén, ¿cuál fue tu experiencia ahora que pasó? me siento como menos pesado me siento menos pesado no, yo me voy a salir de esas cosas porque esas cosas son las que me hacen daño de verdad claro quiero seguir la obediencia del Señor de verdad si ya mañana ya mañana encargo los libros apunté el nombre de los libros y su nombre de usted porque mi patrón le encargó unas cosas por por medio de 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 la compañía donde usted puede uno conseguir los libros dice dice se llama libérate de las opresiones Amazon libérate de las enfermedades ya los apunté y el otro es manual manual delíberate manual es manual son tres si son los tres armas poderosas que ha hecho ahora en el último tiempo no es sólido se aplica se aplica lo que está ahí usted vuelve un guerrero en Cristo vuelve un guerrero este yo voy a me voy a molestar de vez en cuando usted para hablarle como como el Espíritu Santo me va a ayudar yo sé que el Señor me va a ayudar amén están para ayudarte están para ayudarte y este y inclusive me gustaría meterme en una escuela verdad para servirle más a Dios todo lo que es para el Señor es bueno entonces es clave inclusive inclusive yo le he estado pidiendo al Señor que ya tengo tres años de conocer al Señor le digo Señor límpiame empiezan a usar de verdad que este en mi aquí le digo cuando tú quieras así es cuando tú quieras si a mi hijo tú dices que no lo voy a ver un año dos años por por servirte yo no me opongo así es el te va a usar eh como estás ahora como te sientes me siento tranquilo hasta el aire que respiro y siento alegría en mi corazón inclusive le voy a hablar a esta muchacha esta muchacha que está en México que le digo que hemos quedado en tentación ella iba a pedir ayuda con sus pasores pero voy a hablar con ella para ver si se puede conectar con usted claro para que ore por ella porque si o sea le digo sabes que yo te he hecho caer y tú me has hecho caer y de verdad que no está bien lo que debemos de hacer si tú quieres casarte conmigo debemos de orarle al Señor claro es mejor porque yo le dije mira el enemigo te está atacando a ti y a mí para hacerte caer y para que yo te haga caer si si pero el Señor me hizo libre ahora amén cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos si cierra los ojos alza la cara por favor si en el nombre de Jesucristo hay un demonio de engaño en este hombre que te he escondido de engaño hay un demonio de engaño ahí demonio no me vas a engañar ok te dile ahora que te ofre a este hombre y tienes que hacerlo tú sabes que tienes que hacerlo tú sabes que no te puede caer en este hombre ninguno solo lo sabes o no lo sabes lo sabes o no lo sabes qué es lo que no quedó claro el nombre de Jesús responde qué es lo que no quedó claro qué es lo que no entendiste por qué te quedaste escondido ahí habla de hecho no te quieres ir no te quieres quedar ahí escondido no haciendo el trabajo tuyo lo que tú quieres no tú sabes que no se puede por qué porque lo dice la palabra de Dios antes sí esto me cometía pecado tan pecado sí te puede quedar ya no antes esto me pertenece al reino de las cutinieblas ya no tú sabes que ya no tú sabes que tú me fue comprar presos de sangre y Jesús pegó un preso por muy alto por él por su libertad tú lo sabes muy bien no te puede quedar en este hombre ya sabes lo que vas a hacer ahora ya sabes lo que vas a hacer ahora para siempre para siempre te vas de él y te vas de la chica que está en México saca todos de la chica en México en el nombre de Jesús fuera para siempre también de la chica en México en el nombre de Jesús de sus hijos de todo el mundo ok esto me es libre en el nombre de Jesús fuera totalmente y gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo ay Dios mío de verdad que usted trae un manto del Espíritu Santo gloria a Dios de verdad por usted como se dio cuenta que trae un espíritu ay ni yo lo sé el Señor hermano todo lo maneja el Señor wow ok todavía tengo ganas de vomitar sigue sé que ha sacado todo sacan todo todos 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 son todos todos salen todo de este hombre de barroza sexual de locura de pornografía de barroza sexual de cansancio de soledad de rechazo de tristeza en el nombre de Jesús me calibre ahora gracias Jesús gracias Padre bendito de la gloria con el nombre de la gloria de Dios gracias por te lo hiciste Padre hasta su dé ya hasta su dé de verdad bueno nos encontramos a junio 22 de 2015 siendo la liberación tú tienes tatuajes ahí no tatuajes ¿tienes tatuajes tú tatuajes? si esto es de la madre de mis hijos ¿qué pasó ahí? antes de conocer a Cristo yo me los hice ok y aquí este es el nombre de mi hijo tú sabes que es pecado ¿no? si si por eso por eso ya todavía tenía ganas de hacerme pero dije no eso no eso es contra Dios ya no ya no quise ya no volví a hacerme ya no ok entonces ¿qué vamos a hacer? Dios te bendiga hermano ¿qué? gracias hermano bendiga muchas gracias libre inscrito su libre gracias no te quemas ok firme ok gracias bendicio hermano gracias 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 gracias